¿Por qué me paro oiga? Por dos cosas, la primera porque va muy rápido y la segunda como chingado le hizo para comprar ese carro se ha incomodado, porque me sigue la suerte por donde quiera que yo ando también me sigue en la cama soy un hombre afortunado No más por ser Sinaloese soy un hombre afortunado porque la vida me ha dado porque lo que había pensado porque a pesar de mis años soy un hombre respetado Calibre 2.23 Pechera y pasamontañas los rifles de tu poder las trocas están blindadas mi gente al tiro se encuentra media noche y madrugada Pues le pese a quien le pese Sinaloa sigue rifando seguimos haciendo leña seguimos apalabrados y hasta el que no es de mi estado me quiere llamar paisano y hasta el que no es de mi estado me quiere llamar paisano con el drill capa y 1 se Divide con Cittmniej